Música Hola business youtube Hoy estamos en un nuevo video en el cual Vamos a continuar con la serie De tutoriales o mejor dicho El curso de Camtasia Studio 8 Que hemos estado pues Haciendo en mi canal, así que bueno Vamos a continuar con las caluts Hoy vamos a ver esto que es algo Muy importante, una parte muy importante Camtasia, las caluts Y bueno estas nos van a servir para diferentes Cosas, lo principal va a ser Para agregar texto en nuestros videos Pero en si, también nos van a servir Para agregar figuras y para Ayudarnos a enfocar en algunas Partes el video Y pues bueno, empecemos Con las figuras con texto Estas nos, cada vez que La agreguemos, tenemos que dar Bueno para agregar una, solo la abrimos aquí Y seleccionamos la que queramos Por ejemplo voy a probar con esta Ya cuando tengamos la calut Lo primero que vamos a escoger Va a ser el tamaño de letra Yo les recomiendo Siempre que pongan Es el más grande La opción más grande Porque pues bueno Ya van a ver como va a salir Si le pongo Hola Chicos Como verán Pues va a salir un tamaño normal Si lo dejamos A un como 16 O 20 O así se va a ver muy muy pequeño Pero cada vez que le quieran Cambiar el tamaño Al texto de una calut Solo lo van a tener que Siempre seleccionar Todo Perdón Y bueno seleccionan El que quieren 24 por ejemplo Y como ven Se ve muy chiquito Pero sin embargo A lo mejor y cuando Hagan grande el video Ya se va a ver Pues básicamente Esta es la forma De usar las caluts Fade in Y fade out Estos son transiciones O efectos Que vienen por defecto En Camtasia Esos son para todas Las transiciones Que vayamos a agregar Bueno Estas van a ser como Transiciones Que nos van a ayudar A que No entre tan Tan duro Así El calut Y pues bueno Como verán Aquí si lo reproduzco Hola 1 2 3 Hola Vistas De youtube Hoy estamos Con un nuevo video En el cual Vamos a aprender A como Y a dios Tiene unos efectos De entrada Y de salida Y aquí En la parte de abajo En properties Que son propiedades Vamos a poder Modificar el tiempo De entrada Y el tiempo de salida De la transición Algo interesante Es que si tu Le bajas Todo esto A cada entrada Y salida Puedes ir a Transiciones Y seleccionar La que tu quieras Y agregarla así Y Miren esto Hola 1 2 3 Hola Vistas De youtube Hoy estamos Con un nuevo video En el cual Vamos a aprender A como A pesar de que Vengan por defecto Las fade in Y fade out Si nosotros Las bajamos Totalmente Y luego Agregamos otras Ya ahora si Van a quedar Mucho mejor Y estas También se les Puede modificar El tiempo Aquí solo Seleccionando Y así Pero bueno Eso lo vamos a ver En otro video Las transiciones Que es algo Muy básico Y muy sencillo Pero bueno Continuemos Estas son las Calouts De forma de texto Perdón Y pues también Vamos a poder Seleccionar el color Aquí Y algunos efectos Yo les recomiendo Que ahorita Si están aquí En Camtasia También probando esto Que ustedes Vayan experimentando Con las figuras Que cosas Que formas Pueden hacer Que todo lo que Aprendan Les va a ayudar Mucho En pues Sus videos Que vayan a editar Con Camtasia Y todo eso Así que pues Si ustedes Quieren Aprender más Pues les recomiendo Que estén Experimentando Con Camtasia Sigamos con las figuras Básicamente Esto es algo Muy sencillo Y pues bueno Voy a situarme Aquí Diferente Voy a deseleccionar Esta para que Ya no aparezca así Y puedo agregar Otra sin que Esta se cambie Y pues vamos A darle click Por ejemplo En esta Esta es una figura En la que no vamos A poder agregar texto Solo Este Pues agregarle Una transición O el fade in Y fade out Que vienen por defecto También Y pues estas son Los cinco tipos De figuras Que nos aparecen Así que bueno También encontramos Estas que son Como que figuras Que se forman Y pues para que vean También Como sirven estas Voy a agregar Por ejemplo Esta Esta que es un cuadrado Y miren Como se forma Tiene un efecto Estas Draw time Y fade out Estas también Se les puede Modificar la entrada Pero sin embargo Siempre draw time Va a ser mucho mejor Y aquí en las transiciones No aparece una Que se llama Draw time Y pues estas son Específicas Transiciones específicas Para estas Callouts Draw time Es algo muy interesante Y a la vez Muy chido Porque pues como que Se ve muy Muy chévere ¿No? O sea que se forme La La callout De esa forma Se ve Pues muy padre Estas ya no se forman Tanto como esa Pero sin embargo También tienen una entrada Interesante Yo les recomiendo Que también experimenten Con estas Y vean Como sirve cada una Y para usarlas En sus videos Y bueno Llegamos a la parte De las callouts Especiales Estas nos Tienen muchos usos Y les recomiendo Que en estas Si experimenten Porque Les van a servir Demasiado Estas dos En si Las usan Muchos youtubers Cuando por ejemplo Se están ingresando En una cuenta De algo Y necesitan Ocultar Información Para que no se note Su correo O algo así Y pues bueno Aquí con esta Callout Lo van a poner A hacer Primero voy a Seleccionar estas Para eliminarlas Y piensen Que yo quiero Ocultar Por ejemplo Todos estos iconos Aquí Voy a ir aquí A callout Y voy a seleccionar Algunas de estas dos Vamos a ver Las dos sirven Para lo mismo Pero en si Vamos a ver Que hay de diferencia Entre las dos Voy a agregar esta Y como ven Ya se me agregó Un cuadradito Así que solo voy a mover A una esquina Y ya la voy a modificar Al tamaño Que quiero ocultar Y como ven Se desenfocó O se ve raro Ya no se notan Las figuras de acá Y pues aquí También podemos modificar El fade in y fade out O ocultarlo Y agregarle Otras transiciones Pero la verdad Es que no se van a notar Mucho las transiciones Aquí Y pues bueno También vamos a ver La otra Que es pixeleado Si le damos click Mientras lo tenemos aquí Se va a cambiar Automáticamente Ahí está otro Y pues lo interesante El pixeleado Es que tiene una entrada Muy chida Como van a ver Se va a ir pixeleando De poquito Pero bueno Vamos a ver Hola 1, 2, 3 Hola vistas de YouTube Esa entrada de pixeles Que aparece ahí Es muy muy interesante Y pues a mi La verdad es que me gusta mucho Y pues bueno Estas dos Callouts Aquí son principalmente Para ocultar O desenfocar Para que no se note Un aspecto De nuestro video Así que bueno Esta También es muy interesante Esta oculta O le baja el brillo Y también desenfoca De hecho Lo que no está seleccionado Esto nos va a servir Para que el cuadrito O lo que quede En medio del cuadrito Quede con el color normal O con el brillo normal Mientras que lo de afuera Quede desenfocado Y con un brillo menor Y bueno También encontramos Todas estas Cuatro Callouts Que nos sirven Para agregar comandos Estas son también Muy interesantes Aquí Vamos a tener que Darle click aquí Y por ejemplo Si yo quiero Agregar un comando Puede ser Control C No se Y lo voy a tener que Pues hacer el Comando Control Más C Y ya se va A poner aquí Y se va a marcar Más o menos así También vamos a poder Modificar el tamaño Y pues también Tiene sus transiciones Y tenemos Estas últimas Que sirven para texto Estas dos Son casi las mismas Para agregar texto Pero transparente Y Esta Nos sirve para resaltar Una parte Y también agregarles Incluso texto en ella Por ejemplo Le puedo agregar Hola Pues bueno Estas son las Caduts Y espero que les haya Servido mucho esto Vamos a aprender Algo más El Zoom Pan Esto nos va a servir Para hacer un Zoom En una parte O enfocar En un video Esta herramienta Lo utilizo mucho En mis videos Y como ven Si le hago el Zoom A esto Se va a enfocar Y miren lo que pasa Por ejemplo Aquí al inicio No tiene ningún Zoom Y miren como se ve Hola 1, 2, 3 Hola Vistas de YouTube Hoy estamos Con un nuevo video Como ven Se enfocó En la parte Que pues yo Le acerqué Hasta lo que yo Quise ver Y así Es como se va a ver El video Cuando lo estemos Produciendo Y cuando ya Queremos Volver A toda la pantalla O modificar Este Zoom Vamos a poder moverlo En la otra parte Del video Cuando ya estemos Más adelantados Y como ven Si regresamos Todo esto Hola 1, 2, 3 Hola Vistas de YouTube Hoy estamos Con un nuevo video En el cual vamos También Vamos a poder Modificar El tiempo Que hay Que dura Todo esto De cambio Entre posiciones De Zoom Y así Por ejemplo Si quito Esta Se lo elimino Y hago grande Esta Desde aquí Miren lo que pasa Se esta tardando Cada vez mas En hacer ese Zoom Y pues Porque Porque yo Ya lo hice Más grande Este Zoom Y pues bueno También Hay una escala Aquí nos aparece La escala En la que hacemos El Zoom Cada vez Si le vamos Haciendo aquí Mas Pues nos va a marcar Cuanto Zoom Estamos haciendo Y pues también Aparecen Algunas opciones Aquí Pero pues siempre Lo dejo así No son muy importantes Y pues bueno Este es el Zoom Pan Espero que les haya servido Mucho el video Muchas gracias Por verlo Continúen con el curso Suscríbanse Like Y adiós